Aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, Aleluya. Jesús quito según su palabra, Aleluya. Ruega al Señor por nosotros, Aleluya. Nuestras intenciones de esta mañana van a ser por nuestros sacerdotes de Ronda, por los de la serranía, por la paz del mundo, por tantas personas que están sufriendo, que nos están pasando tan mal. Vamos a pedir por ellos para que les den mucha fuerza y sobre todo a las personas que los están quedando. Eso también es importante. Muchos niños que hay que están en la calle y que los van pasando muy mal. No hay que irse a un país inlejante, sino a España mismo. Empezamos. Los ministerios que hemos de considerar son los propósitos. En el ministerio, la sanación de niños. Vamos a cantar la carrera. La sanación de niños. En el cielo se reza el rosario toda la mañana. La sanación de niños. En el cielo se reza el rosario toda la mañana. La sanación de niños. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!